Veremos quién termina siendo el más importante Va Ceballos frente y cara a cara con Ortega La oportunidad y la ilusión azzurra que queda nos pide Ceballos ¡Va Ceballos! ¡Va! ¡Gol! 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 Atletico Carlos Paz en el arranque no más Atletico que mete un puño al cielo Y Arenguas 1 Arenguas Ceballos ¡Gol! 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 Atletico 1 Defensores 1 Ceballos